Se le fue. Se declararon al día de hoy en emergencia ambiental. El nivel de contaminación que hay en Sánchez. Caminar por algunos sitios de Sánchez es como caminar al lado de una cloaca. Y no tenemos entonces un síndico allá. Como al lado de una cloaca. Pero que si no tenemos un síndico allá. No hay síndico. No funciona. No funciona. Porque a una gente joven, ¿cuánto joven no hay en Sánchez? Tiene que estar gobernando en un viejo ligado. Qué lamentable que Sánchez esté en ese nivel de contaminación, señores. Y yo le estoy hablando literal y recuerden que ese es mi municipio. Y me duele bastante decir que Sánchez al día de hoy es una cloaca. Y lo es. Sánchez es mi pueblo también. Y lo es literalmente. Mire, cinco provincias vierten toda su basura a través del de Royuna. Y vienen a parar a Sánchez. Todo el plástico y toda la basura. Y toda la contaminación de todas las cañadas van a parar al mar de Sánchez. ¿Y de qué vive Sánchez? De esa bahía. De la pesca. De esa pesca. Toda esa parte negra que usted ve alrededor de ese, donde están haciendo el puerto. Que ese puerto lo están haciendo encima de la contaminación. Usted ve eso lleno de basura, lleno de plástico y negro completamente. Eso es contaminación. Contaminación. Yo les invito a ustedes, al que crea lo mejor, que el señor Belilla está hablando mentira, que camine por el lado de los rieles, el play, y vaya a las cañadas, a todas las cañadas, que desembocan en todos los ríos. Para que ustedes vean si Sánchez no debería ser, al día de hoy, declarado en emergencia ambiental y no hacer ninguna otra cosa que no sea salvar a Sánchez de esa contaminación. Lo primero que debe pedir cualquier gente que quiera hacer algo por Sánchez, una planta de tratamiento y trasladar ese vertedero que está a metros del río. Todos esos lisiviados van para ese mar. Todo lo malo va para el mar. Y Sánchez, al día de hoy, solo vive del mar. Caramba, autoridades, no sean tan insensatas, tampoco eficaz. Peleen porque Sánchez tenga una planta de tratamiento y empiecen a descontaminar el municipio. Reitero, Sánchez, al día de hoy, parece una cloaca. Tú vas viendo el agua negra, la basura y el olor, el hedor. Literalmente, tú caminas por esos barrios y lo que corre por sus contenidos es agua negra. Ministerio de Medio Ambiente, por favor, Presidente de la República. Esto no es un tema político, esto es un tema social, ambiental. Salven al municipio de Sánchez. ¿Por qué ustedes lo han desatendido de esa forma? Y ni lo atendió este, ni lo atendió tampoco el anterior, ni los anteriores. Ninguno han invertido en ese municipio histórico. Caramba, pujante. Que se puede desarrollar aún, porque tiene lo más importante que debe tener cualquier país y cualquier municipio que es el material humano. El mejor material humano lo tiene en este momento el municipio de Sánchez. Su capital humano es lo más importante. Pero ese capital humano no ha podido salir adelante, no ha sabido elegir, no ha sabido unirse, no ha sabido pedir, no ha sabido luchar. Señores, al día de hoy, por lo que está pasando Sánchez, deberían estar todos de pie, marchando, hablando. Pero yo no veo a nadie hablando. ¿Por qué? Porque se han resuelto sus problemas de manera individual. Y a lo mejor la parte alta, la parte que tiene voz, no habla. Porque es la parte baja, a lo mejor que en este momento parece una cloaca. Literal, ¿eh? Si ustedes quieren, no me crean, vayan a las cañadas y verifiquen todas las embocaduras de esas cañadas hacia el río, hacia el mar. Para que ustedes entiendan, si Sánchez no debería ser declarado en emergencia. Ayer, ¿eh? Ayer. Y qué pena, señores. Gracias.